Yo soy Jaime Vergara, voy con mi familia, mi esposa, mis hijos, venimos de Bogotá, Colombia, ahorita venimos de Buenos Aires y después de Bariloche vamos para el Calafate. Hace 11 años quería hacer este plan, pero no lo pude hacer, ahora sí se me dio la oportunidad y pues muy contento, pero también triste es porque sé que se corta el servicio por una época. Yo soy de Vierma, me llamo Georgina Vivanco y voy a Bariloche. A ver a mi hijo y después de ahí me voy a Junín de los Andes que soy de ella. ¿Primera vez que viaja en el tren patagónico? Siempre, dos veces al año siempre viajaba, ahora hacía mucho, hacía cuatro años que no viajaba, pero siempre viajé en tren y ahora hasta marzo no hay tren, pero yo me tengo que venir en cole seguro a la vuelta, así que yo prefiero el tren, prefiero el tren toda la vida porque aparte vos podés caminar, es más cómodo el tren, por eso es una lástima que lo saquen. Hasta marzo, ojalá, ojalá que ande de nuevo, porque es necesario más para la gente del sur, porque está más económico y hay mucha gente que no puede pagar pasaje en colectivo, que es muy caro el colectivo. Hola, me llamo Omar Chazarreta, soy de Balcheta, bueno el tren es muy importante para nosotros, Dios quiere que no, bueno, tenemos fe que no se va a parar, que va a seguir, bueno pero ahora estamos en esta situación económica que estamos esperando a ver qué va a pasar con el nuevo presidente, todo eso, así que bueno, es muy importante para nosotros viajar, atender a la gente, y es lindo recuerdo para nosotros, así que bien, bien, hasta ahora vamos a volver de vuelta. El tren llegando a Bariloche, los paisajes, nada, indescriptible, la verdad que una pena enterrarnos, y bueno, y la suerte, porque yo el pasaje lo saqué en agosto de este año, bueno, y tuve la suerte de que es este el último, están diciendo que es este el último viaje que se hace, esperemos que vuelva pronto, que se regularice todo, porque para mí es un servicio más allá del turístico, que es lo que lo hago yo, pero a mucha gente le viene bien. Primera vez que viajo en tren, directamente, así que, sí, nada, una experiencia re linda, cuando recién engancharon el vagón donde van los autos, estábamos asombrados mirando, porque nunca habíamos visto algo así, así que, sí, re lindo. Y cuando yo me enteré, me puse mal, porque yo compré los pasajes en junio, y sabía que, bueno, se agotan enseguida y demás, y leí la noticia, y lo primero que leí, se suspende el tren, y ahí me agarró como una angustia terrible. Después, leyendo bien, leí que en realidad este era el último viaje, pero igual, me pongo en el lugar de las personas que ya tenían los pasajes comprados, y nada, me parece que es un servicio súper lindo, que está re bueno, cuidarlo, y nada, que la gente se anime a hacerlo, porque está buenísimo. Es un muy buen servicio, y este con tanta distancia, mejor todavía, bárbaro, me parece. Nunca viajé en este, en el tren patagónico, espero que colme todas nuestras expectativas. La verdad que estamos, yo re contenta de viajar en tren, es decir, siempre quería hacerlo, y bueno, una lástima que lo saquen, viste, porque la verdad, nos encanta. ¡Gracias!